Si sos de esas personas que te gusta hacer compras online, online, te cuento que Soleil tiene todo a tu disposición para que puedas elegir los accesorios que se vienen en esta primavera-verano 2019, que hay de todo, una paleta de colores que se viene con todo, accesorios de todo tipo, y bueno, tenés esa facilidad. Así que acuérdate, Soleil la buscas online y podés encontrar cosas como estas. ¡Suscríbete al canal!